¡Ah! Estaban acá. Bienvenidos a Mi Living. Bienvenidos todos. Gracias por participar, por venir, por sumarte, por estar ahí del otro lado. La verdad que estoy feliz y contento de tenerte con nosotros. Hoy tenemos cosas tremendas, muy tremendas. Y nada, lo primero que quiero que hagas es que ahí donde estás compartas este video, que lo compartas, esta transmisión para todo aquel que no lo está viendo y necesita escuchar las cosas que se vienen hoy. Y por este lado te dejo las redes sociales. En este QR podés tomar lo que necesites para nuestras redes sociales, para las redes de adolescentes, de jóvenes, de nuestra iglesia y también para la aplicación de la Biblia, donde vas a poder encontrar planes tremendos que te van a ayudar en cada aspecto de tu vida que necesites para mejorar. Y la verdad que tenemos algo muy lindo primero para que puedas entrar en la sintonía del día de hoy. Y es una alabanza, una adoración que te invito a que puedas compartirla, que puedas cantar en tu casa, que puedas conectarte con el espíritu que Dios tiene para nosotros en esta hermosa noche. Y después tenemos dos invitados hermosos de la vida que van a compartir algo muy lindo y una para vos. Y ya está. No hay temor, ni duda en mí, duda no hay desde que vi tu fiel amor. Y ya está. Mi desgracia, mi desgracia. Mi defensa una y otra vez, tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti. Tu fiel amor, mi defensa una y otra vez, abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, vierte tu amor dentro de mí. Mi fortaleza está en ti, Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. En ti, abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder. Más. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder. Abre hoy las aguas y dame las llamas Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Vaya al enemigo, revive al perdido Y demuestra tu poder, demuestra tu poder Yo creo en ti Señor, yo creo en ti Señor Yo creo en ti, yo creo en ti En tu presencia, en tu palabra Yo creo en ti En Jesús, creo en ti Anhelo tu presencia, sentir Anhelo tu presencia, tocar Anhelo hoy tu rostro, mirar Anhelo tu presencia, sentir Anhelo tu presencia, tocar Anhelo hoy tu rostro, mirar Anhelo hoy tu rostro, mirar Anhelo tu presencia, sentir Anhelo tu presencia, tocar Anhelo hoy tu rostro, mirar Arde como fuego, la pasión que siento El amor que tengo Jesús, Jesús, por ti Jesús, por ti Más que un sentimiento, es un fuego eterno Que arde, que arde, que arde en todo Que arde, arde en todo mi ser, por ti Anhelo tu presencia, sentir Anhelo tu presencia, sentir Anhelo hoy tu rostro, mirar Oh, Jesús Oh, oh, oh Ah, 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 ah Anhelo juro tu pr detection criticism, oh, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Anhelo tu presencia a sentir, anhelo tu presencia a adorar, anhelo hoy tu rostro a mirar. Arde como fuego la pasión que siento, el amor que tengo Jesús por ti. Más que un sentimiento es un fuego eterno, hazlo arder en todo mi ser, por ti arde, arde como fuego la pasión que siento, el amor que tengo Jesús por ti. Más que un sentimiento es un fuego eterno, hazlo arder en todo mi ser, por ti. En todo mi ser, en todo mi ser, Jesús. Más que un sentimiento es un fuego eterno, hazlo arder en todo mi ser, Señor. Desciende, desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Desciende de nuevo como en Pentecostes, derrámate otra vez. Anhelo tu presencia sentir Anhelo tu presencia tocar Anhelo hoy tu rostro mirar Anhelo tu presencia sentir Anhelo tu presencia tocar Anhelo hoy tu rostro mirar Listo, buenísimo, que anden muy bien. Chau, chau. Justo estaba hablando con nuestros invitados. Los estaba invitando a que vinieran para que se sumaran. Así que en un momento, vamos con ellos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por unirse una vez más a esto que estamos compartiendo y haciendo. Y hoy tenemos dos invitados especiales, Pablo y María Gaby, nuestros pastores que tanto los queremos y nos encanta compartir. Así que, mirá, vamos a hacer un juego primero para empezar. Vamos a ver cómo nos desempeñamos en esto. Cada uno de nosotros tiene cinco palabras. La idea es que podamos compartir una conversación y tratar de meter en orden esas cinco palabras. Vos vas a poder visualizar las palabras en orden en la pantalla. Y bueno, esperemos que podamos sumar los puntos suficientes para ganar. Bueno, nada. Quería saber cómo les va. ¿Cómo les fue esta mañana a la hora de ponerse los pantalones, de empezar el día? Complicado. Yo empecé a ver magos azules en la ventana y no sabía qué me estaba pasando. Entonces, nada, me puse a mar y le dije a María Gaby, puede ser hipoglucemia, tráeme un Koffler o un mus de chocolate de la heladera, algo, porque si no, estaba prendido fuego. No, completamente. Yo no lo escuché porque ya me levanto para planificar directamente lo que voy a cocinar. Hoy me tocaba una lasana de zucchini y me lo escuché con crema de postre. Y bueno, entonces no le presté mucha atención, pero fue buen el día. ¿Y eso lo cocinabas en una salamandra o en dónde lo cocinabas? Ah, en una salamandra de secuestro. Ah, ¿no? No, 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 no convencional. Ah, ah, bueno, muy bien. Y vos, te fijás, Steve Jobs era bueno cocinando. Él pone en varios de sus libros que, bueno, en algunas de las ideas que tuvo en crear, la maravilla que creó, bueno, se bajaba también en la cocina, sin un Koffler. Qué bien, qué bien. Bueno, me alegro. Y nada, la verdad que me alegra tenerlos acá. Steve Jobs es el Capitán América, ¿no? No, es... No sé si eres un amigo de Batman igual, ¿eh? No, es el de... Puede ser amigo de Batman. Es el de Wakanda. Es el de Wakanda. No, es el de Wakanda, el amorochito. Steve... Ah, no, Steve Rogers era Capitán América. Yo soy más del palo de DC. A mí, Aquaman, allá arriba. Bueno, pero sigamos la realidad. Hoy es un frío de arriba. Sí, ¿no? Gané. Bueno. ¿Por qué? Yo dije todas. Yo dije todas las palabras. No, la voz te mató el fuego. No. Pero la dijo en orden. ¿Para qué bien? Yo la dije en orden. Ah, en orden. Sí. Yo estaba diciendo, ¿en qué momento meto pigmentos? Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. La verdad que es un honor tener a dos personas como ellos con nosotros. Por lo menos para mí, ¿no? Que son dos personas de inspiración que conozco hace mucho. Probablemente me conozcan más de lo que me conozco yo a mí mismo. Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Pero la verdad que nada, es un placer tenerlos y poder estar compartiendo con ellos. Así que nada, Pablo y María y Gaby, un aplauso por favor ahí en los comentarios. Pongan cosas lindas, no pongan cosas feas. Por favor. Gracias por la aclaración, es muy importante. No, es eso, obvio. Es que no pongan cosas feas. Claro. Pero bueno, nada, me gustaría que se presenten un poco. Compartamos este tiempo juntos. No, bueno. Quiero que... Nos presentamos. Un poco de presentación. Dale. Bueno, Marí, Pablo, Marí. Bien. Bueno. 25 años de ministerio. Ni siquiera. Ni siquiera, bueno. Y por ahí, 23, ¿cuántos años? No sé. No lo cuento yo. No, me parece que 25. Soy nacida en Rosario, de familia cristiana. Tres hermanos. Bueno, dos hermanos más, porque yo te. Un esposo. Tengo un esposo, tengo dos hijos, ahora soy un perro. Y bueno, somos pastores desde hace... Bueno, eso, no sé, 23, 25 años. Yo creo que 25. Probablemente. Sí. Probablemente. Bueno, y yo también vengo de la familia de Rosario. Nos conocimos ahí, de hecho. Somos tres hermanos. Pobres mis viejos. Y mis hermanos, bueno, ahora viven afuera, en España. Uno de ellos es el pastor también. Y nos casamos en el 94. Hace muchos años. Y en el momento en que nos casamos fue que decidimos... Ya Dios nos venía hablando de un llamado, de servirle, de un ministerio. Y, de hecho, un año antes de casarnos, cuando, o sea, después tuvimos cinco años de novio. Cuatro. Cuatro años de novio. El último año decidimos, encaramos el proyecto. Vamos a casarnos, vivir un año en Rosario, después venirnos a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, y así lo hicimos. Perfecto. Y cuando, previo al noviajo, ¿ya tenían los planes de estar en el ministerio o fue algo que empezó en el noviajo? No, yo no lo tenía. Personalmente no. Si bien fue una decisión, obviamente personal, como es el llamado, creo que es personal, y después podemos compartirlo o no, en nuestro caso lo compartimos. Fue más o menos por ahí, durante esos años de noviazgo, pero fueron los años de una búsqueda diferente de Dios, ¿no? En el peregrinaje espiritual que cada uno tiene, sabemos que hay un momento en que Dios te llama, te marca. Y yo viví una época muy compleja para la Iglesia en esa época. Estamos hablando de año ochenta y pico. Cuando yo conocí al Señor, en el ochenta y cuatro fue. Y todos esos años, más o menos hasta el noventa, fueron años bastante complejos en la Iglesia, con poca dirección espiritual en algunas cosas. Y cuando empecé a tener un encuentro más fuerte, más sólido con el Señor, ahí empecé a firmarme, pero mi decisión por el Ministerio Pastoral fue en el verano del noventa y dos. Exactamente en esa fecha. Y después, bueno, lo charlamos y lo que dijimos, decidimos los dos encarar el venir a Buenos Aires a capacitarlos. Y esas decisiones, a la hora de tomarlas, fueron fáciles o costaron lágrimas y mucho tiempo también. Claro. Sí, no, yo no lo vi como difícil, porque, bueno, estábamos en la etapa de noviazgo, sabíamos los dos que queríamos casarnos, y yo entendía su llamado. Si bien yo siempre servía el Señor en la Iglesia, además no tenía específicamente un llamado pastoral, como que yo lo entendiera así. Pero si entendía su llamado pastoral, en realidad no hubo ningún problema de mi parte. O sea, lo entendí perfecto, vamos. Yo lo que sentía que podía servir el Señor, podía hacerlo allá, o en Rosario, o acá, donde fuera. Y la verdad que no hubo ningún problema, y sentimos como que todo fluía de parte del Señor, que Él nos iba acompañando, y así fue, tanto ese año primero en Rosario, como apenas llegamos al seminario, sentimos el apoyo del Señor en todo. No costó, para mí no me costó. Bien. Dale, dale, preguntá. No, iba a preguntar, pasa que saliendo un poco de todo esto, y es ir más a lo que hacían previo a estar en el Ministerio, como las cosas que hacen aparte. No sé, vos que escribís, Marí con el arte. ¿Qué es lo que hacían antes? ¿Cómo lo vivían también? ¿Cómo lo llevaban? Lo que hacíamos en la iglesia donde estábamos? Sí, como ustedes, digamos. O sea, ustedes lo que hacían antes de ingresar al Ministerio. Yo. O que no hacían. Sí, lo más lo más fácil. Como te decía, fueron años, hasta ese año, hasta ese año 92, fueron bastante turbulentos en un montón de cuestiones. Yo tuve que tomar contacto con él, con los miedos justamente que te da, el asumir compromisos y no sentirte capacitado para enfrentarlos. Uno de esos es el matrimonio. Este, hay, me demandó mucha valentía tomar la decisión de formar una familia. Este, quizás más que la de dedicarme al Ministerio Pastoral, ¿no? Y creo que demanda mucha valentía en este tiempo también para mucha gente. Y si me preguntás, es la mejor decisión que tome en la vida, lejos. Después del Señor, el casarme con Mari, el formar familia, creo que un proyecto de vida que no tenga como eje la familia, no digo que sea inviable, ni que sea pecado, mucho menos. Pero la familia es un sustento extraordinario. Vale mil viajes y cien mil aventuras. La aventura de formar familia es lo más lindo de un proyecto de vida para mí. Y nada, feliz de haberlo encarado por ese lado. Bien, eso me gusta. Y vos que estás del otro lado, anotá, ponelo en tus redes, compartilo, porque la verdad es que la data que hay acá es tremenda. Mari, vos. Yo también no dudé nunca, como dije antes, pero vos decías que hacíamos. Claro, claro, que tuviste la bendición de casarte conmigo. No, no, si justamente iba a decir que lo mejor que pudo haber hecho él es casarse conmigo. Lo digo, si lo querés decir, si lo querés decir, si no. Hay decisiones más fáciles, otras van a llegar, pero bueno. Bueno, trabajábamos, obviamente. Yo trabajaba. Vos, mamá. Así fue lo mío, así fue lo mío. Ahí están los años publicados. Y justo los años antes de ponernos de novio, comenzamos en la iglesia en una etapa re linda con los jóvenes, era un grupo joven maravilloso, hermoso. Y recibimos la visita de un actor que empezó a darnos clases y bueno, yo ahí se me prendieron todas luces. Yo siempre fui muy tímida, muy de segundo plano y demás. No soy todavía, pero descubrí ahí en el arte, en la actuación, cosas que podía hacer, que a lo mejor no me animaba en la vida real y demás. Y sobre todo encontré la facilidad de llevar el Evangelio, de predicar, de llegar a la gente, a las emociones, a tantas cosas que se pueden hacer a través del teatro, del arte. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar en la iglesia. Yo empecé a estudiar también aparte en Rosario y después seguí en Buenos Aires, en varias áreas diferentes. Pero tampoco nunca lo vi como algo que impidiera ni nada, todo lo contrario. O sea, lo que podía vivir de forma espiritual, sabía que lo podía, digamos, transportar o llevar a mostrarlo a través de las artes, con ideas, con cosas que surgían, con acciones cotidianas que uno vive, las puede representar y demás. Y todo eso me parecía grandioso. Claro. Bueno, eso me encanta. Ahí para los que están del otro lado, conocer la vida desde otro lugar de Pablo y Mari, la verdad que es tremendo. Mari, bueno, con lo que es el teatro, hablábamos antes detrás de cámara de hace cuánto hacíamos teatro, porque yo empecé en el teatro por Mari y Gaby, que hablábamos que 2009, 2010 decíamos más o menos, sí, yo tenía 9, 10 años y la verdad que insoportable, sí, como el día de hoy. Y soy muy feliz por eso también. Pero la verdad que nada, agradecido. Me acuerdo que cuando yo estaba tomando la decisión de si me iba a estudiar teatro o no, primera persona que fui, fui a Mari y decir, ¿qué hago con esto? Y después fui a hablar con vos también. Y la verdad que los dos me ayudaron un montón y eso es muy bueno, porque también los veo como referentes en el arte. vos, Mari, con el canto, con el teatro, vos que sos maestro escribiendo, la guitarra. Tienes que escuchar todavía la guitarra porque lo hace muy bien. Y, pero nada, la verdad que... El mejor increíble Hulk que vi, lo... No, mejor Thanos. No, también hizo Thanos. Te vi una foto de la foto de Thanos. Y si está bueno, pasé a ser malo, y está complicado. No, pero bueno, la verdad que eso. Creo que, por lo menos, desde mi lugar, lo que es el arte, me abrieron un montón de puertas. Y hoy tenerlos cerca otra vez, la verdad que es una alegría porque son la inspiración. Bueno, y ahora, yendo un poco más, ahora sí a lo que es el ministerio. Han tenido procesos muy largos de viajes, de dejar muchas cosas en el camino, y dificultades, obviamente. Porque en el medio de eso, como decían, el matrimonio, los hijos, y dejar Rosario, y después viajar por todos lados a ver a dónde Dios los enviaba. ¿Cómo fueron esos procesos y la hora de ponerse en acuerdo para tomar una decisión y ir por lo que Dios les pedía? Bueno, con respecto al llamado, son decisiones, evidentemente, muy personales. Pero como todo lo que vale la pena, tiene su precio, uno tiene que estar. Creo que uno está dispuesto a pagarlo si entiende qué es lo que quiere. Creo que desear mucho algo te invita también a pagar el precio. Y, bueno, nosotros dejamos, cuando dejamos Rosario, nos vinimos a estudiar en el seminario aquí en Buenos Aires y tuvimos nueve años acá. Trabajamos mucho en la iglesia de San Isidro, como pastores de jóvenes, mucho tiempo ahí. Siempre aprovechamos los años para estar siempre estudiando, pero aparte, estuvimos en una etapa muy demandada del ministerio. Gracias a Dios pudimos estar a tiempo completo en el ministerio desde casi el principio, que fue una bendición eso, porque no era fácil encontrar eso acá en Buenos Aires. y en el año 2004 ya nos mudamos a Plotier. Dios nos llama a ir a servir allá. Y estuvimos 16 años en Plotier, que fue una etapa tremenda del ministerio, porque aprendimos, en los dos lugares aprendimos mucho. Creo que la etapa en Buenos Aires fue más de preparación en lo académico, en el estudio. El pastor Gustavo era un hombre muy sabio en la palabra y eso nos inspiraba mucho también. Y en Plotier fue un desarrollo vertiginoso ministerial, porque, bueno, vos conocés la iglesia y es palo a palo y con el pastor Chamorro aprendimos infinidad. Casi todo lo que hoy configura nuestro ministerio tiene mucho que ver con lo vivido ahí en Plotier. Es una bendición enorme. Y después, bueno, ya en el 2017 empezamos a orar porque sentíamos que teníamos que hacer otro movimiento y no sabíamos cómo. Nos tomó tres años esa decisión de orar, de charlar con el pastor, de ponernos de acuerdo con Dios. Y fue así que en el fin de diciembre del 2019 llegamos aquí a Drogué, que nos invita a Bernardo y a la iglesia a formar parte del ministerio en Cristo para Todos. Entonces fue un poco el esquema del movimiento. ¿Qué es lo complejo? Eso sí es complejo. Es re complejo. Porque invertís mucho y dejas mucho en muchos lugares. Recibís un montón también. Recibís un montón. Pero tiene que ver con esto, con el entender que el llamado es eso, es una vocación, es algo que te regala el cielo para que vos lo expreses en el mundo y tenés que encontrar los lugares donde Dios te llama a expresarlo, donde vos ves que te podés desarrollar, que podés crecer y siempre enfocado en eso. Uno no lo entiende todo desde el principio, obviamente. Vas creciendo. Pero llega un punto que yo creo que el punto en que uno madura realmente su vocación es cuando entiende, empieza a descubrir qué es lo que realmente tiene para dar y toda tu energía se va a en eso. ¿Cuál es la mejor manera en que vos podés expresar en el mundo algo que Dios te regaló para hacer una bendición para otros? Y eso nos tomó bastante tiempo, no es que lo agarra fácil, nos toma bastante tiempo, son bastantes luchas internas, pero en definitiva creo que tiene que llegar a ese lugar. Yo quiero resaltar, noté mucho el cuidado de Dios en los dos cambios grandes, obviamente, que fue de Buenos Aires a Plotier y de Plotier acá. Digo porque antes estábamos solos, cuando nos mudamos a Rosario estábamos sin hijos. Y noto mucho el cuidado del Señor, por ejemplo, cuando nos fuimos a Plotier, los chicos eran chiquitos, tenían 4 y 7 años, entonces, como que no había un desarraigo tan grande, si bien tenían sus amiguitos. Y después ya, en una etapa completamente nueva, ya Camila estaba en España y Bruno ya estaba en Rosario y entonces ya en la etapa casi estábamos solos y yo en eso noto también el cuidado del Señor, ¿no? Como que nuestros hijos nos acompañaron en todo eso y a la vez disfrutaron de todas esas etapas, ¿no? En ningún momento creo, habría que preguntarles, pero creo que no hubo un sufrimiento ni nada que no o que no podían expresar, sino que además nos acompañaron en todo esto y viviéndolo con nosotros. Bueno, claro, sufrimiento hubieron muchos, pero lo charlamos muchas veces esto con Mari, de que uno cuando tiene que tomar decisiones y tiene hijos, pesa mucho el hecho de tener, no podés dar truco de tomar una decisión y como que no importa tenerlo, pero siempre tuvimos algo muy claro, nunca los hijos iban a ser una excusa para no hacer lo que Dios nos pide, porque estar donde Dios nos pide iba a ser lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Dios también lo tiene en cuenta. Entonces, muchas veces nos pasó eso y nos ha tocado hablar con matrimonios que uno se da cuenta que no, no, por los chicos. Es al revés. Al Señor nos dice siempre que sí, justamente, por sus hijos. y los hijos van en la misma aventura que vamos los padres, no hay manera. Y nada, si uno honra a Dios, aún Dios cubre en su gracia nuestros propios errores, que no son pocos. Pero Dios cubre en su gracia nuestros propios errores y se ve eso. Yo veo esto en María Gaby, ¿no? Ella como mamá hizo un esfuerzo muchas veces extra. Se quedó con ganas de algunas cosas porque hay momentos que los chicos necesitan a la mamá, de hecho. Y me ha tocado ir a veces a ministrar solo, por eso ahora que, ahora, y desde que los chicos ya son medianamente grandes, tratamos de salir juntos cuando nos llegamos a algún lado y ella quedarse en casa con los chicos, pero nunca me escuché ni una queja ni resentirse ni todo lo contrario. Y hemos ido a lugares que la gente decía, ¿en serio? ¿Vas a ir con tus hijos, con tu hijo de esa edad, a ese lugar? Y fuimos. Y nada, fue una bendición. Y justo que hablaban de, bueno, que Cami se fue a España y Brunito se ha ido a Rosario, ¿cómo sintieron el que los hijos dejen la casa, siendo tan jóvenes también, porque ninguno se fue a una edad grande, porque al día de hoy no son muy grandes? Una alegría enorme, una rebaja de presupuesto, un... No sé qué tanto rebaja de presupuesto. Sí, no, no sé, verdad. No, pero eso, ¿cómo sintieron el dejar ir a los hijos? Porque es eso. Sí, no, de hecho no lo dejamos ir, se fueron. Capaz tenía ganas de irse. Sí, Capaz, sí. No, yo no la voy a dejar. Los dos primeros años que a mí estuvo afuera, yo la pasé bastante mal, de extrañar mucho, de extrañar mucho, de llorar en mis momentos así sola, porque no soy de ponerme a llorar delante de la gente, pero de extrañar mucho. Es mal que me tenía yo ni no, pero bueno. Ahí estaba Bruno todavía. Después, bueno, con Bruno fue distinto, ya estábamos más acostumbrados y estaba más cerca, mucho más cerca. Podíamos verlo, estaba con los abuelos, qué sé yo, pero bueno. Pero, no, fue doloroso, pero por otro lado, también, los creamos de una forma que fueron siempre muy independientes, por ahí demasiado, muy chiquitos y manejaban. Y nada, y saber, saber sobre todo que están bien. O sea, nunca estuvimos, ni descuidados, nunca estuvieron descuidados ni nada por el estilo, siempre siguiendo los pasos, cambios muy de llamar, de pedir consejo, de hablar de las cosas que le pasan. y bueno, en eso, la verdad es que, salvo la distancia, que hoy por hoy se acorta mucho con toda la tecnología y todo lo que uno puede ver y escuchar a la otra persona, este, miren, la verdad, yo celebro que hayan decidido eso, creo que los hace crecer y madurar también de una forma importante, pero sé que nosotros somos así también, a lo mejor hay muchos papás que no, que jamás, jamás quisieran que tus hijos se van a hacer, pero son etapas y nosotros lo disfrutamos, disfrutamos eso también de ellos. Bueno, me alegra, me alegra escuchar lo que tiene, no solo para decirme a mí, sino para los chicos que están del otro lado, las familias, porque bueno, el living, el título es Todo por Cristo y la verdad que para mí son dos referentes que han dejado Todo por Cristo y que sé que no lo van a dejar de hacer y la verdad que me alegra, me alegra tenerlos cerca para así como hace cambio a la distancia poder buscar consejo y eso me alegra mucho y la verdad que les agradezco por este tiempo, por compartir con nosotros y nada, si tienen algo que le quieran decir a los chicos, le dicen a la cámara, algún consejo para este tiempo de encierro, gente que está sola, que necesita, no sé, una ayuda, una compañía, les dejo la cámara para que quieran empezar. Bueno, que Todo por Cristo es lo mejor que te puede pasar siempre, que en definitiva la vida es Cristo y cuando uno se enfoca en la vida en el Señor y hace el Señor la causa más importante, eso pone todo el mundo en orden, todo el mundo se pone en orden ahí. Uno puede tener distintas vocaciones, nuestra vocación por lo pastoral, de hecho, la repensamos incluso muchas veces, la redefinimos, la reenfocamos, pero siempre estuvo ahí presente, ahora, vos podés tener otra vocación. Sea como sea esa vocación, tu vocación más grande en Cristo. Todas tus causas, por nobles que sean, se terminan rindiendo a la causa más grande, que es la causa de Cristo y la que mantiene tu mundo coherente y lo mejor que te puede pasar en la vida. Darlo todo por Jesús implica que a veces vas a tener que hacer sacrificios, que el lenguaje de la renuncia, de disciplinarse para hacer cosas, tiene que estar presente en tu vida, no va a ser mágico, no pasa de un día para el otro. Pero uno en ese camino de entregarle todo a Dios, en ese camino espiritual que uno decide emprender, también uno encuentra lo bueno que Dios le ha dado a uno, porque Dios se termina manifestando en ese formato, ¿no? en tu voz, en tus palabras, en tu manera de hacer las cosas, en tu talento, en tus habilidades, algo de Dios se nos revela al mundo. Entonces, todo eso que tenés ahí, ponerlo en las manos del Señor, nada, y lo vas a disfrutar plenamente. Y algo que a mí me está hablando señores en este tiempo, en este último tiempo de, bueno, de cuarentena que ya es largo, pero en estos últimos meses, es que Jesús nunca dijo que seguirlo a Él fuera fácil y que fuera cómodo. Y a mí me impactó varias veces ese Señor a través de algunos libros y algunas cosas que vi de cómo tenemos la facilidad de acomodarnos, de buscar que las cosas me sean cómodas. Y creo que Jesús nos mostró otra cosa, que a veces el estar incómodo de salir de mi zona de confort, que está muy arrepentida esa frase, pero el salir de los lugares que estoy segura y cómodo puede llevarme a lo que el Señor me está pidiendo en este tiempo. Y yo creo que Jesús quiere incomodarte en este tiempo, así que buscá cuáles son las cosas nuevas y desafiantes y incómodas que Dios te esté proponiendo y súmate a eso. Qué tremendo, ¿no? Guardá estas palabras, atesorarlas, compartílas, porque no solo vos necesitabas escucharlas, sino que hay alguien más que también necesite escucharlas y saber de todo esto para poder seguir adelante. Y ahora para cerrar, me gustaría que me cuenten, no sé qué proyectos tienen de acá en adelante, pero espero que no sea irse de viaje a otra iglesia. A Wakanda. Wakanda fue reyendo. No, sé que está con el tema del libro. Ah, sí, 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 sí. Bueno, como decía, me gusta escribir y ahora vamos, probablemente el mes que viene ya tengamos un próximo libro de carácter más inspiracional que de estudio, que tiene un poco que ver con esto, que tiene que ver con revelar lo que Dios nos dio en el mundo y que tenga que expresar nuestra vocación. Así que, si Dios quiere el mes que viene va a estar ahí, saliendo del hornito. Nada especial, pero sí esperando que podamos salir un poco más afuera para a lo mejor mostrar un poco más lo que uno tiene ganas de mostrar y hacer y bueno, ya cuando se abra todo vamos a estar. Bueno, queremos agradecerte a vos que estás del otro lado por haber participado de esto tan lindo que hacemos. Gracias a usted por participar, por sumarse a este living. No solo del otro lado de la pantalla sino hoy poder estar con nosotros y nos pudimos comiendo una buena pizza. Gracias por la pizza. Agradecemos a Nico por sus manos maravillosas. Impecable la mano de Nico. Gracias a Nico y a todo el equipo que está al lado. Yo quiero decir que yo ya me la comí pero ustedes ya comieron dos y ahora agarraron una para aparentar y eso no se hace. Nada más. Qué lástima. La verdad que tremendo el living de este sábado. Tuvimos una hermosa alabanza de oración y dos invitados que la rompieron que te dejaron disculpenme eh. Un segundito. ¡Ya te loco! ¡Tú, ya! Ahora sí, disculpenme. La verdad como les decía tuvimos dos invitados tremendos y que te dejaron muchas reflexiones muchas cosas para pensar para mejorar y nada con próximos proyectos para grandes cosas que se vienen. Así que no te quedes afuera sumate en las redes estate atento a toda la nueva información que se viene y no te pierdas que el próximo sábado la volvemos a romper. ¡Gracias!